El legislador porteño y nieto recuperado, Juan Cabandié, declaró esta mañana en el juicio por apropiación de bebés que forma parte de la megacausa ESMA. El diputado Juan Cabandié, que nació en la exescuela de mecánica de la Armada, la ESMA, prestó declaración testimonial en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés ocurrido durante la última dictadura. Ustedes saben que hay 400 testigos en esta causa por apropiación de menores, plan sistemático de apropiación de menores y de robo de bebés. Yo soy uno de esos 400 testigos que tienen que venir a dar este testimonial y voy a responder a aquellos que me pregunte el tribunal y por supuesto la defensa. Y también obviamente el abogado que me acompaña, el abogado de Abuelas de Percera de Mayo que está por ahí. Y bueno, vamos a esperar a ver cuáles son los resultados finales, las imputaciones y los procesamientos sobre esta causa son personajes realmente nefastos por todos conocidos, pero no hace falta, hace bien refrescar quiénes son los culpables que llevan a cabo este plan sistemático de robo de bebés. Estamos hablando de Viñones, de Videla, del Tigra Costa, de Asic. Bueno, personajes realmente detestables por el pueblo argentino y obviamente la historia está escribiendo las mejores páginas de las últimas décadas. Las páginas de la verdad, de la memoria y sobre todo las páginas del futuro, porque a partir de esto podemos construir la Argentina en el futuro.